Bienvenidos a otra receta express en la freidora de aire cetáceos. En esta ocasión vamos a ver bolitas empanizadas de mac and cheese. La neta, no sé si tenga gastronómicamente hablando un nombre específico, pero ahorita las van a ver, son como pequeñas croquetitas hechas de macarrón. Ahorita nos adelantamos un poquito y ya lo hicimos, pero básicamente lo que ustedes van a necesitar son entre 350 y 400 gramos de macarrón. Nosotros lo compramos en bolsas grandes de 3 kilos, por eso, pues para darles recetas tenemos que pesarlo. Lo bueno es que las bolsitas ya vienen pesadas. Cebolla en polvo, ajo en polvo, pimienta que le vamos a hacer polvo, sal, pueden usar la sal que ustedes quieran. Y vamos a utilizar dos paquetitos de queso amarillo en rebanadas o queso tipo americano en rebanadas. Ojo, yo sé que este queso de esta marca en particular es de los quesos más caritos que se encuentran ahorita en el mercado de tipo americano, pero les puedo garantizar que no se van a arrepentir de hacerlo con esta marca en específico. Yo siempre procuro hacerlo con esta marca porque las otras no me dan ni el mismo sabor ni la misma consistencia. Entonces, el consejo más grande que les puedo dar es, lo que hicimos es cocinar la pasta en el agua que ustedes consideren, ahora sí, como ustedes la cocinen generalmente el codito, una vez que esté al dente, se saca, se escurre, no lo enjuaguen. Es muy importante que la pasta siga caliente porque ya con el fuego apagado le van a poner las 16 rebanadas de queso, le van a poner media crema de manera opcional o leche. No hay cantidad que les pueda dar específicamente porque es según el cómo lo vaya necesitando la mezcla. Si les puedo dar un aproximado, es alrededor de media taza, ya sea de media crema o de leche, lo que ustedes le quieran poner. Lo dejan aquí primero con el queso, lo tapan. Cuando ustedes vean que el queso ya se fundió, le empiezan a poner de poco a poquito la leche o la media crema y lo mezclan hasta que quede con esta consistencia de un mac and cheese regular ya. Todos estos cetáceos se hizo fuera de fuego, únicamente con el calor residual de la olla y el calor residual de los coditos. Por eso les recomiendo que lo dejen al dente, porque como quiera va a haber calor de antemano aquí, ¿no? Entonces vamos a transferirlo a una vasija, la vasija que ustedes consideren, y lo vamos a llevar a refrigeración para enfriarlo. Esto ya está frío, que en realidad lo que necesitamos es que con una cuchara, no tiene que ser de helado, a mí me parece más sencillo tomarlo como de helado porque sale la porción. Vamos a tomarla con las manos súper limpias, vamos a intentar darle forma redondeadita, si hay algo que se salga de ello, regrésenlo, preferible que no esté acá, porque si no se va a estar saliendo. Esto lo vamos a pasar por harina, después lo pasamos por huevo, y finalmente con el empanizador de su preferencia, a mí en especial me gusta este porque realmente es crunchy, sale todo muy muy crujiente y muy rico, lo vamos a pasar por este empanizador. Y ahora sí, con estas bolitas de mac and cheese ya completamente cubiertas de empanizador, las vamos a llevar a la freidora. Vamos a meter 5 de estas bolitas de mac and cheese, lo vamos a poner en la opción de papas. Le voy a dar 10 minutos porque acuérdense que esto ya, pues ya tiene, o sea ya está cocido todo y además como está quesoso, me da un poquito de pendiente que pueda explotar y vaya a embarrar todo. Entonces ahorita les mostramos en 5 minutos y si necesitan más le damos a la freidora. Listo, sí le dimos todo el tiempo, los 10 minutos. Sí, los 10 minutos, perdónenme. Nuestra vida no es sencilla, entonces créanlos, por eso se nos va la onda, pero bueno, la verdad quedaron súper bonitos, sí, obviamente como es algo quesoso, se les salió un poquito de lo del quesito que tienen, pero miren qué belleza de bolitas empanizadas de mac and cheese. Se los prometo que vamos a googlear el nombre que suelen tener estas cositas bebés del amor para poder ponérselas en el título, ¿sale? Entonces vamos a hacer un acompañamiento, ese no lleva receta porque ya viene preparado previamente, solo denos unos segundos y les presentamos la sugerencia. Esta es nuestra sugerencia de emplatado, qué mejor forma de acompañar algo quesoso con otra cosa más quesosa, porque nunca hay suficiente queso, y pues esto es una salsa típica pomodoro, de hecho es ya comprada, también les podemos dejar a futuro la receta de salsa pomodoro que nosotros tenemos casera, solamente es cuestión de que lo dejen en los comentarios y pues obviamente ver la reacción y la respuesta que llegan a tener los videos con sus compartidas, sus comentarios, sus me gustan, todo eso ustedes saben que nos ayudó mucho. Espero que les haya gustado bastante y rápidamente les voy a dar una muestra de cómo queda por dentro. Súper crujiente por fuera y súper suavecito por dentro. Por favor, si les gustó, compartan los cetáceos y nos vemos en el siguiente video, acuérdense que aceptamos sugerencias. ¡Saludos! ¡Saludos!